La querida Amazonía tiene esplendor, drama y sobre todo esperanza. Un sueño desde la contemplación, educación y hábitos ecológicos para la naturaleza. Aprendiendo de los pueblos originarios, podemos contemplar la Amazonía y no solo analizarla para reconocer este misterio precioso que la supera. Podemos amarla y no solo utilizarla para que el amor despierte un interés hondo y sincero. La Amazonía ya no es invisible. Tenemos que actuar juntos para visibilizar que la Amazonía no solamente es objeto de nuestra mirada, sino que es sujeto de una acción conjunta global. Contemplar la Amazonía y no solo analizarla, podemos amarla y no utilizarla.